Y ahora la emoción Y ahora la emoción Bye-bye, bye-bye, bye-bye Y ahora la emoción No me quiero caudar de mi amigo Y no soy yo No me quiero caudar de mi amor No puedo de amarte, no puedo contar No soy yo, no soy yo No hago caudar de mi amigo, todo mi corazón Soy la hija de usted No soy yo No soy yo No soy yo No soy la hija de usted No soy yo 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 Recibelo, ay, mi serabalco, Señor Recibelo, ay, mi serabalco, Señor Gracias, Señor, y te amo, Señor Gracias, Señor, y te amo, Señor El Hijo de Dios, vivo en la luz Ojalá, ojalá, mía Al mundo viento, muy pobre, vivió 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 Ojalá, 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 mía Al mundo viento, muy pobre, vivió 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 Al mundo viento, muy pobre, vivió